Este con ustedes, y el Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy en el Cielo, y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los golpes de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo Resucitado se manifestó, visiblemente a sus discípulos, así también se van a ir a venir con ustedes cuando vuelvan para buscar a la Iglesia. Amén. Que Cristo sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio, la alegría de sentir según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios.